Buenas noches, soy la madrina Daisy. Vamos a hacer la tirada de Sagitario. Que quiera consulta, puede llamar a más uno, nueve cinco seis dos cero dos cinco nueve nueve tres. Conmigo o con madrina Ochun, como quiera, por chamalongo o por carta, lo que tú quieras. Ahora vamos a ver Sagitario, que viene para ti mi corazón. Sagitario soltero. Sagitario, que viene para los Sagitarios, soltero, que viene para ellos. Bueno, Sagitario, aquí hay una persona que te encuentra bello, preciosa. Aquí tú estás protestando por algo, no te gustó algo, tú protestaste. Aquí dentro de cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, puede pasar algo en tu vida. Dice aquí hay mucha envidia en el trabajo. Tienes que cuidarte con el trabajo, tienes que cuidarte con las personas que trabajan contigo, puesto que no les gusta tenerte cerca de ellos. Viene como que alguien hizo algo que a ti no te gustó. O tú hiciste algo que a alguien no le gustó. Aquí ha habido engaños, mentiras, traiciones. Tu vida está como en un desbalance, en lo que es en el amor. Parece que tú estás enamorado o alguien está enamorado de ti, o enamorada. Estás ahorrando dinero. También viene aquí un propósito. Un propósito que tú tienes en tu vida, ya sea de terminar una escuela, de tener un buen trabajo, de ganar dinero. Hay muchos propósitos que tú puedes tener. Ahora, tú estás ahorrando, pero aquí sale como que tú quieres estar solo, sola. Quieres estar alejado de las personas o debes de hacerlo para que tú en tu vida la alinees. Porque yo veo que estás un poco desalineada y desequilibrada totalmente. En lo que es en el amor. Tienes que poner tu cabeza, ponerte tu cabeza en tus hombros para que tú pienses y analices qué es lo que tú vas a hacer. Aquí hay un amor muy bonito. Y sale que hay depresión, sale que no puedes dormir, también sale como que hay tristeza y hay como inquietud. Aquí viene una estabilidad para ti. No sé si es en la relación, si es en el trabajo. En tu vida viene una estabilidad, con mucha luz, con mucha claridad. Pero para otros aquí hay algo que se cayó, que se terminó. Se derrumbó. El castillo de arena que tú tenías. El pasado regresa o fue en tu pasado que pasó. Aquí hay mucho sufrimiento. Aquí tú tienes miedo de un nuevo comienzo. Dice aquí viene un problema, un injusto. No sé por qué. Aquí hay como, va a haber traición. Hay traición en lo que es en la relación. O tú tienes otro o tu pareja tiene otra. También sale que puede traicionarte tus amigos, en tu trabajo. Alguien quiere meterse en tu relación. O tú te vas a meter en la relación de alguien también. Sale que está falta de amor, de cariño y de comprensión principalmente. Va a haber una reunión familiar con todo el éxito. Tú tienes muchos sueños que tú quieres realizar. Dice, aléjate de la policía, de la prisión. Dice, cuídate tu salud también. Aquí hay un hombre casado para ustedes. Y hay un hombre también blanco, de pelo claro también para ustedes. Una mujer también trigueña, de pelo negro. Aquí tú vas a tener que hacer una toma de decisiones. Viene un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo puede traer un bebé para ustedes. Si lo quieren, bueno, que entre a la familia. Si no, ya, entonces no lo tenga. También sale que viene Irene. Y viene, bueno, no es buena, no es sorpresa. Viene una sorpresa para ti y un éxito adelantado. Es posible que la sorpresa sea el éxito adelantado. También sale que tú vas a protestar por algo porque tú tienes una intranquilidad. Esa intranquilidad tú vas a, vaya a ver por qué tú tienes esa intranquilidad. Vienen transformaciones, vienen renovaciones del ego y también estás muy interesado en algo. No sé si es en un trabajo, en una relación, no sé. Pero a ti te interesa algo que quieres lograr. Vamos a ver ahora el casado. Sagitario casadito. Sagitario casado, ¿qué viene para ti? A mí yo te mando muchas bendiciones, mi agigado bello, precioso. Y a mi sagidadito también, a Marta, su mamá. Que esté muy bien y te mando muchísimas bendiciones, ¿oíste? Mucha salud, que es lo que hace falta. Y para todo aquel que me esté oyendo también. Ahora vamos a ver el sagitario casadito. Bueno, aquí pasó algo que a ti no te gustó, sagitario. Dice, vienen invitaciones para boda, viene boda, bautizo, viene también un éxito muy bueno. Pero aquí está pasando algo, porque aquí yo veo como que hay obstáculos para que tú no, para que ese éxito no llegue a ti. Aquí hay obstáculos. Dice, como que se ha alejado el éxito de ti. Pero posiblemente tú tengas todo bajo control, o pienses tú que lo tiene todo bajo control. Dice, tú dominas la situación, pero aquí sale como que, o alguien está muy frío contigo, tú estás muy frío con alguien. Viene un juicio a favor tuyo. Dice, tú estás preparado. Preparado, preparado, no sé para qué, pero estás preparado. Hay una reunión de familia también. Y aquí hay mucho sufrimiento, porque vas a tomar una medida que estás entre la espada y la pared. No sabes qué tú vas a hacer. Aquí hay una mujer de mayor de 50 años, una mujer blanca, de pelo rubio para ustedes. Aquí sale también una reconciliación, un arrepentimiento, lamentación. Pero la reconciliación viene con todo eso. Con un propósito. Aquí tú tienes un propósito, no sé si en el amor, en el trabajo, en familia, no sé, pero tú quieres lograr algo. Y te tiene preocupado lo que es el dinero. Como que tú piensas que el dinero no te está alcanzando como tiene que hacer, ¿verdad? Y vienen conquistas, vienen logros, vienen buenas noticias. Y también hay mucha depresión. Hay bastante depresión. Esa depresión no te deja dormir. También sale que estás muy preocupado, preocupada. Y se debe soltar aquella carga que tienes del pasado. Aquí viene un nuevo comienzo, pero tienes miedo. Hay una persona trigueña, de entradas. Aquí hay quien te está observando, te vigila. También sale que, o alguien quiere estar contigo en una cama, en su mente. En el trabajo tienes que cuidarte porque en el trabajo te están envidiando mucho. En el trabajo te están siguiendo a los pasos por el dinero. Aquí hay dinero, aquí hay dinero como que no quieren que llegue a ti, ¿me entiendes? Ese dinero lo quieren controlar, pero yo te veo un poco estancado. Estás un poco estancado. Tienes que pararte, ¿cómo se llama? Despertarte, te veo achantado. Dice, cuidado con los problemas. Oíste, cuidado con tu salud, con la policía, cuidado con la prisión, cuidado también con los robos. También hay mucho celo, veo mucho celo también, pero viene un nuevo inicio. Viene sorpresa, bien buenas noticias, viene idea de desenvolvimiento. Y también pídele a los astros, que los astros son los segundos invisibles que hay. Eso, los astros son los máximos también. Dice aquí como que tu negocio está yendo de picada. No sé si es tu negocio, si es tu trabajo. Como que tú no estás viendo tu trabajo como era, como era. Pero el trabajo tuyo ha cambiado. Vamos a ver ahora. Ahora, en el presente, ¿cómo tú estás en el presente? Ahora mismo. En este presente, ¿cómo están los sagitarios? En el presente de los sagitarios, ¿cómo están? Bueno, mi corazón, aquí en el amor yo no los veo muy bien. En el amor los veo como que o tu pareja o tú estás inclinado o inclinada a otra persona. Como que tú estás ofreciéndole a otra persona o a tu pareja. También está ofreciéndole algo. Y tú estás dándote cuenta. O tu pareja se está dando cuenta de algo que tú estás haciendo. Tú piensas irte. Aquí hay un abandono. O tu pareja. Posible te vayas de una relación, de un trabajo, de una casa. Aquí tú tienes planeado irte. Porque dice aquí como que los éxitos no llegan a ti. Los éxitos tuyos como que se han evaporado, como que se han ido, ¿no? Se te han ido entre las manos los éxitos. Y estás como que no te deja pensar. Porque tú te vas y piensa y piensa, pero no acabas de pensar. No te acabas de llegar una idea buena para ti. Y en el dinero también estás trabado. No estás como dijera, como antes, ¿no? Ha cambiado. Pero para otros, sí. Tu vida va a cambiar. Tú sí, tu vida está bien en lo que es monetariamente. Ha dado un volte. Y también puede ser que tengas una pelea que tú la ganes. Puede ser que esa pelea que tengas, ya sea en el amor, en el trabajo, la vas a ganar. Pero en el amor yo veo como que está decayendo. En el amor está como todo negativo. Está bien negativo en el amor. Estás desencantado, desolucionado del amor. Yo veo aquí amor, mucho desencanto. Bueno, posiblemente aquí haya regalos o tú vayas a hacerle regalo a alguien o alguien te lo vaya a hacer a ti. En lo que es en el amor ha cambiado o va a cambiar. Como que te vas a hacer un regalo o tú vas a hacerle un regalo a alguien. Algo que venía rápido. Venía con mucha rapidez para arriba de ti. Se ha detenido. ¿Me entiendes? Se ha, como se ha, se ha chantado. No, no avanza. Viene avanzando demasiadamente despacio en lo que es en el dinero. Tú vas a echarle una guerra y la vas a ganar, corazón. Aquí la guerra la tienes tú. Y la vas a ganar. Hay muchas personas que sí, quieren guerra contigo. Pero bueno, si quieren guerra vamos a, vamos a shanganear, como dice Francisco. Tú vas a salir bien, mi corazón. Ya sea en un juicio, en una guerra, en una discusión de tu pareja, lo que sea, vas a salir bien. Aquí sale también una mujer del signo de Leo, de más de 50 años, viste muy bien. Una persona muy cariñosa. Está en tu vida también. Y hay personas que te están observando, personas que te vigilan con mala intención. No con buena intención. Yo no sé si es en el trabajo, si es en tu vida personal con tu pareja. Pero aquí hay vistas fijas para ti. ¿Me entiendes? No te dejan como desarrollarte, ¿no? Como tiene que ser. No te dejan. Sí. Aquí también es posible que te hayan hecho, o te hayan amaldecido, o te hayan hecho algo. Pero te digo, te digo, tú vas a salir adelante. Aquí hay muchas cosas alrededor tuyo, pero tú vas a salir adelante si Dios quiere. Tú vas a salir adelante. Nada se te va a derrumbar. Todo viene de la mano contigo. Claro que sí. Pero si te iban a hacer propuestas, ya no te las van a hacer. Las propuestas se retiran contigo. Ya no hay propuestas. Hay como desencanto, ¿no? Como que alguien iba a hacerte propuestas, pero ya esa persona ya no quiere hacerte esas propuestas. Estás como bastante enojado. No sé por qué. Posible dinero. A ti no te preocupa mucho el dinero. Mucho. La justicia va a llegar. La justicia te va a equilibrar tu vida. Y de la misma forma que te equilibra, vas a salir adelante. Por ese equilibrio que te van a brindar, que te van a ayudar. Ahora vamos a ver en un futuro que viene para ti. Sagitario, el futuro de Sagitario. Sí. 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 Bueno, si no tenían bebé, los van a tener posiblemente jimagua. sale propuesta, sale tu pasado sale que te van a hacer propuestas de todo tipo un nuevo comienzo con mucha pasión viene alguien apurado para ti posible que des embarazada también viene embarazo o te van a ver con un pasado de una persona del pasado o el pasado regresa contigo hay una reunión de familia con todo el éxito del mundo aquí tú tienes que sacar de ti esa esa como se llama esa carga esa carga que tienen a ti puesta por gusto suéltala mi corazón ten solamente tu carga las demás que cargue otro va a haber una celebración también sale que hay muchos celos hay celos bastante también tienes vas a hacer como un alejamiento para sacar conclusiones de tu vida para ver qué está pasando con tu vida y viene un equilibrio con una reorganización total para ti pero que te veo triste te veo congojado te veo como falta de amor falta de cariño yo te veo solo apartado te gusta estar apartado como que no quieres conversar con nadie y hay veces hasta grita hay veces que no hablas sino gritas tienes los nervios muy alterados también es posible que tengas una discusión con una persona menor que tú tú te vas de algún lado no sé si es de tu casa de tu trabajo pero tú te vas viene un nuevo comienzo que tienes todo bajo control y posible tú cierres posible tú cierres la la un ciclo dice que tu salud tienes que cuidártela también cuidarte de policías de prisión y si viene un juicio para ti bueno un juicio que vas a ganar aunque tú estás desencantado desencantada ya sea de de matrimonio como si es de de trabajo lo que sea tú estás como mirando para los celajes no no te importa nada ¿verdad? estás como que no no a mí no me importa nada de lo que pasa si tienes trabajo te están observando para sacarte te quieren sacar de trabajo y tú debes de tener todo bien claro que no puedes hacer nada de lo contrario te sacan porque aquí quiere tu puesto de trabajo y es posible o es posible que tú mismo tú misma te vayas ¿de por qué? porque ya no le sacas ganancia a ese trabajo es posible ahora el de más de 50 años vamos a ver los demás de 50 años Sagitario que viene para ti tienes que tener cuidado con los incendios corazón con los fósforos con los tabacos con las velas con los cigarros aquí te va a entrar mucho entusiasmo vas a tener mucha lucha por tener algo porque tienes la esperanza de obtener algo por eso vas a tener ese entusiasmo y esa lucha para obtener lo que tú quieres también te va a dar mucha alegría como que va a haber un renacimiento un crecimiento en lo que es tu vida ya sea en el trabajo ya sea en el matrimonio en familia pero aquí te vas a ver envuelto en chisme oíste aquí de ti están hablando mucho dice hay una persona que tiene careta puesta y una persona que no te está tratando de verdad sinceramente dice hay celos pero hay algo macabro aquí hay algo oscuro que no me gusta y eres una persona competente en lo que es en tu trabajo tienes retos también eres una persona tienes muchos requisitos para cuando tú haces un trabajo cuando lo haces las cosas las haces bien y vas a tener demasiadamente tareas para tu para salir adelante vas a tener un trabajo bastante motivado va a haber ahora aquí sale que debes de tener lealtad no sé con qué lealtad te sale aquí posible pidas ayuda y posiblemente haya un juicio un juicio posiblemente a tu favor aquí como que tú tienes una te estás dedicando o vas a o tienes mucha dedicación a algo no sé si es en tu trabajo en tu matrimonio con tus hijos te estás esforzando muchísimo muchísimo para ponerte al día en lo que es en el dinero también como que quieres acercarte a algo no sé si es acercarte a una persona a un trabajo al éxito puede ser que te estés acercando aquí va a haber una aceleración te vas a acelerar el tiempo el tiempo el éxito tuyo se va a acelerar va a venir más rápido de lo que tú te piensas también estás pensando mucho en tus muertos en tu Dios en tu Jesús pero tienes bastante tiempo para pensar y sacan conclusiones aquí no aquí tienes que ser no seas insensato dice aquí no puedes o estás dudando de algo pero aquí hay que considerar algo también tú tienes mucha preocupación enfócate enfócate en tu trabajo enfócate en salir adelante esa es tu preocupación tú no estás un poco sensible se ve un poco sensible un poco serio un poco a distancia es posible que te y te venga a la mente desconfianza es posible que que tengas pensamientos macabros pensamientos malos y aquí hay mucha curiosidad por algo tú quieres enterarte de algo no sé de qué pero tú quieres enterarte de algo ahora aquí hay algo descartable aquí hay algo que se acabó dice aquí como que está reduciéndose más y más algo que se ha perdido tienes bastante ansiedad posible que estés enfermo ve al médico ve al médico es posible también que sientas como sombra o algo así alrededor tuyo aquí hay que ser justo o justa justo a la medida hay hay valores hay valores hay personas que tienen muchos valores sí aquí vienen unos procedimientos que van a tener mucho valor en tu vida oíste te van a asignar algo algo un asignamiento viene para ti pero tiene que enfocarte tiene que enfocarte para que tú avances para que tengas vista para que veas para que tengas visión no seas diligente aquí hay mucho potencial no sé si es en tu trabajo o en otra cosa pero aquí hay bastante potencial aquí hay mucho amor y además de eso quieres saber quieres explorar quieres saber algo que no sé lo que es pero tú quieres saber algo y estás reflexionando aquí hay reflexión en algo que tú hiciste es posible que haya una reencarnación también y tu destino en tu destino tienes que reflexionar en algún ciclo de tu vida aquí tú vas a reflexionar no sé en qué pero vas a reflexionar oíste ahora vamos para la salud que viene para ti en la salud tu salud como está la salud de los sagitarios como vienen para ellos bien aquí te va a llegar un dinero es posible que conozcas a alguien que sea que sea comerciante alguien que tenga negocio de mercancía aquí tú tienes esperanza de algo no sé si es de esperanza de recibir algo rápido papeles dineros si tienes que ir al médico si tienes que ir al médico dice que si tienes un bebé que lo cuide no lo dejes solo en ninguna parte tomando leche o algo así los niños chiquitos pueden venir buchada que se llama como vómitos que echan ellos y tienes que atenderlo porque se te puede ahogar aquí va a haber posiblemente una alegría porque posiblemente cura de la enfermedad te llegue dice aquí hay boda si tienes que ir a tu médico para que te chequee a ver qué pasa cuídate de los robos aquí hay un viaje o hiciste un viaje va a venir cartas y si aquí hay alguien que está preso debes de ayudarlo si es familia amigo necesita ayuda de alguien cuidado con la candela corazón porque aquí yo veo como que es posible que como que tú tú pongas un cigarro en un lugar se caiga y en ese lugar como te dijera se prendiera ¿entiendes? y puede coger candela así que dice que viene una sorpresa para ti también aquí estás como muy melancólico estás como triste te ha congojado posible depresión aquí vas a conocer a una muchacha muy bonita sale como que alguien te espera como que alguien quiere estar contigo y tú y tú vas a estar bien contento bien contento dice aquí vas a salir o te van a invitar o vas a invitar tú a un restaurante a salir por ahí tienes los nervios demasiadamente malos pero aquí te va a llegar una suerte te va a llegar una suerte y esa suerte te va a dar a ti mucha felicidad viene cupido tú te vas a volver a enamorar si tú vas a tener una reunión con alguien es posible que te enamores de esa persona cupido va a llegar y tú te vas a enamorar oíste de 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 alguien ahora vamos a ver en el amor que te trae en el amor de los sagitarios exprese su amor lánzase lánzase de el primer paso finanzas y trabajo su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros y aquí la dependencia afecta a su vida amorosa también ten confianza dice esta situación necesita que tengas fe nunca dejes la fe ahora tú te vas a liberar es hora de retomar el control de tu vida porque vas a ir a un nivel más alto de compromiso su vida amorosa alcanza ese 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 eh como se llama superior no vas a tener tu vida amorosa más más vamos a poner si eres novio puedes ahora casamiento veis va subiendo va subiendo deje que se manche su ex ha llegado la hora de purificar sus energías así que está está bastante bueno no está mala a los antiguos vamos a ver que santos te va a ayudar en esta semana para que ustedes lo llamen a los sagitarios los sagitarios que viene bueno o loco los muertos olor dumari y los ibelle y chango quedó aquí en el mazo bueno aquí está o loco para los que tengan o loco revísenlo a ver si está bien si está limpiecito de lo contrario ponle algo porque parece que quiere algo para él tu muerto alínealo tu muerto debe de tenerlo muy bien para que ellos te tengan bien a ti dice aquí olor dumari olorfi está contigo también así que y los ibelle para la para la guerra esos son los mejores para la guerra son chiquiticos pero vencieron al diablo así que fíjate que si son si son chiquiticos pero con miedo bueno besitos para todos hasta la semana que viene Dios me los bendiga y cuídense mucho